Bueno, vamos a ir a ver una nueva. Soy la Ciudadanos del Mundo. La Ciudadanos del Mundo. Soy la Ciudadanos del Mundo. En otro golpe y vuelves a caer y el mundo se te viene fija. Solo era un sueño, pero en la realidad esto ocurre todos los días. Seres humanos luchando por sobrevivir, mientras otros tantos muestran su indiferencia. No solo quiero que seas mi amiga. A mí no me importa tu raza o tu color. Solamente me interesa lo que hay dentro de tu corazón. No entiendo a los que te rechaban. Y barranos del mismo mundo. Diferentes, pero iguales. Y que no le guste, que no mire. No entiendo a los que te rechaban. No entiendo a los que te rechaban. No entiendo a los que te rechaban. ¡Gracias!